Bueno, nos vamos, buen fin de semana. Gracias, Pam, gracias por todo. Nos dejamos con tus hermanos de Sal del Sol. ¿Cómo están? ¿Qué están acá, queridos? Bona de la gas. ¿Cómo van, Ponchito? Puro tipazo. Te estamos esperando aquí de viernes. Vamos para allá, vámonos. Aquí te quitamos la desvelada, Ponchito. Oigan, y tenemos mensaje maravilloso porque, a ver, démosle la bienvenida al fin de semana con toda la actitud y pensando que ningún esfuerzo es en vano, en verdad. Si te equivocas, que sea por arriesgarte. Así que no te quedes con las ganas. Y también démosle la bienvenida a Mauricio. ¡Vámonos! Invitados. Debe estar aquí otra vez con ustedes igualmente. Gracias. Con toda la energía de viernes y nos vamos a Pajaritos y yo me voy por allá con ellos. ¡Adiós! ¡Vuelale, vuelale! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Córrele para acá, Mónica! ¡No, que no corra, trae tacón! ¡Que no corra! Yo casi siempre saludo. ¡Hoy no! Porque hoy paso... Perdón por el trancazo. O sea, Yoana Vega Viestro para que dé la más mejor de todas las más mejores noticias. Sí, ya lo saben. Yo sé que ya lo extrañaban. Decirles que la mejor noticia de todos, muchachos, es... ¡Que hoy es... ¡Viernes! Viernes de actitud, de trabajo, con mis compañeras y con ustedes. Yo a la Vega Viestro, Mónica Noguera, buenos días. Buenos días. Nos arrancamos. Fíjense que la noche, de anoche, fue las 100 representaciones de un musical dedicado a Juan Gabriel, que tiene la música de Juan Gabriel y que combina un poco de circo o un poco de... Sí, un poco de circo. Acrobacias, con la música del maestro Juan Gabriel. Daniela Romo fue la madrina de lujo y a ella, a Daniela le preguntaron si le gustaría hacer un reality show. El musical querida, inspirado en las canciones de Juan Gabriel, llegó a sus primeras 100 representaciones y Daniela Romo fue la madrina de lujo. Previo a la función, recordó así al llamado Divo de Juárez. Es recordar a un amigo, es respetar y honrar al teatro. Para mí, él es un personaje primero, al que le rindo culto, al que le tengo una gran admiración, al que tengo la fortuna de honrar en cada escenario que me paro cuando he cantado sus canciones. Y honrar su amistad, su talento, su cariño y me agradezco haberlo conocido y haberlo podido abrazar y haber podido vivir muchas cosas padrísimas con él. Esa es una, y lo demás pues ya son avatares de otra historia. Daniela también recordó a un gran amigo, Diego Verdaguer, a un año de su muerte. Con mucho amor, con mucho amor, siempre fue un gran amigo, una persona que he admirado mucho, que he querido mucho, con el que he compartido mucho. Y he estado en contacto con Amanda y con su hija, con Ana Victoria, y todo va bien. Y bueno, es duro, pero ahí está el nietito. En temas laborales, la cantante compartió su sentir tras filmar la cinta peruana Reina sin Corona, la cual habla de los feminicidios en dicho país. Me complace poder tocar el tema, ¿no? Porque es un tema en el que tenemos que seguir acentuando y abriendo los corazones y abriendo las conciencias de las personas. Y pues no, las mujeres no merecemos eso. Y bueno, yo les agradezco a los hombres que son feministas y que nos quieren y nos apoyan. Finalmente fue cuestionada si en algún momento le gustaría participar en un reality show como Siempre Reinas. Alas, el rollo de la pasquel y que se traen un escándalo, la zapata y... Ay, yo, ¿por qué? Ay, no. ¿Sabes qué? Que la verdad a mí no me fascinan así los realities, ¿no? Pero no lo sé, pues, ¿para qué dice uno que no? ¿Quién sabe? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Hace bien en no meterse en esas cosas, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué te voy a decir? Si tú piensas en Siempre Reinas, claro que está Daniela Romo. Pero hasta ella misma lo dice. Ay, en esta escandalera que se traen. O sea, totalmente se desvirtuó el rollo del reality que era un tema y cómo realizan cuatro figuras, una canción, a todo el escándalo que nos sigue haciendo hablar de ese reality. Ah, exacto. Y ella es más privada. Ay, claro. Totalmente. Completamente sí creo que no tiene absolutamente nada que ver, como ella dice. Tengo la idea que fue juez o algo en el reality show. No lo recuerdo, la verdad. Yo no creo. No lo tengo presente. O ella o coach o algo. No sé, ahorita lo voy a googlear. Es que tiene todo. Sí, vamos, vamos, vamos. Tiene todo para darle escuela a mucha gente. Yo ya que regreso al Auditorio Nacional, tuve la oportunidad de ir a verla. Qué señora, ¿eh? Qué calidad humana, qué calidad de voz, qué dominio del escenario. Te mandamos un beso, señora Romo. Es mi favorita para el Carioque. Siempre pido las de Daniela. Es cierto, siempre la estás cantando. Porque le aguas el tono. Ese es lo malo. Ese es lo malo. Mira, que... No, no es cierto. Echate, échate, échate. Sí, va, 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 va. El día que de mí te enamoré yo... No, no es cierto, ya. Disculpen, papá, si me estás viendo, te amo. Oigan, el productor vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de algo sumamente serio. Les cuento del productor musical Toño N., que ya lleva varias denuncias por abuso sexual. La primera fue, perdón por esto de estar cantando, por el actor Mauricio Martínez. Pues ayer se presentó otra y se presentó ante las autoridades. ¿De quién se trata y cuál es su historia? Él nos cuenta. El ex-manager de grupos como Magneto y Mercurio Antonio N. fue denunciado en la Ciudad de México, por supuesto, abuso sexual, por parte de César, un joven modelo que por motivos del proceso legal que enfrenta, prefirió no decir su apellido. No lo conocía, me buscó por redes para contratarme para un trabajo. Yo trabajo en una agencia de modelos, entonces le pedí que se dirigiera directamente con mi agente para que pudiera acordar ese trabajo de esa producción. César fue apoyado moralmente por Mauricio Martínez, quien radica en Nueva York y quien también señaló a Antonio N. por acoso a través de las redes. Creo que sobre todo sentir que se puede hacer justicia de algo de lo que tal vez no solemos hablar, como es alguna situación de abuso a hombres, entonces creo que es eso lo que me mueve. He estado trabajando muchísimo en ir a terapia para poder superar ese episodio, entonces sigo en eso. La abogada Olivia Rubio mencionó que buscan ahora que Antonio N. se presente ante las autoridades, pues en primera instancia no lo hizo. Venimos, acudimos a una audiencia inicial en donde se nos citó para la imputación del investigado. En este sentido se le notificó debidamente, sin embargo, el día de hoy no se presentó, inclusive habiendo sido notificado formalmente conforme lo establece el código. Él sabía que había una audiencia y el juez de control determinó que al no haberse presentado, va a emitir una orden de comparecencia para este próximo 13 de febrero. Y en caso de no acudir a esa orden de comparecencia, se emitiría una orden de aprehensión. Es posible que haya más víctimas de Antonio N. que podrían sumarse a esta denuncia y se habla de 10 casos aproximadamente. Lo primero en este caso, pues es obviamente probar el hecho principal, que es el abuso sexual cometido en contra de nuestro representante. Soy Florio Machuca, seguimos en Sale el Sol. Fíjate, justamente, Joana, ayer preguntaba si estaría Toño o no, pues Antonio, Antonio N. no llegó y lo habíamos mencionado también el día de ayer en el comunicado que envía el bufet de abogados de C.A.B.E., de este niño César, cuyo abuso sexual ocurrió en la misma noche de la denuncia pública de Mauricio. Hace un año. Hace un año, exactamente, y como lo está mencionando Olivia Rubio, la audiencia inicial en la que se imputa el delito de abuso sexual a Antonio N. Así las cosas. Mira, al final, esa es la importancia de que alguien decida hablar, que entonces otros saben que no fueron los únicos, les da valor y lo están haciendo independientemente de por la vía pública, como debe ser, por las instancias legales. Sabemos que son temas delicados, sabemos que a veces a las autoridades les cuesta tratar estos temas, porque la verdad es que a veces no saben lidiar con las víctimas, pero esperemos encuentren justicia a todos aquellos que han sufrido. Exactamente, y el señor Berumen, perdón, el señor Antonio N., ojalá sea presente, ¿no?, a ser frente a las acusaciones que tiene. Pero es que a mí me sorprende. Sea culpable y no sea, no lo sé. Que ni siquiera haya hecho un pronunciamiento. Pero ni siquiera, ni siquiera sus abogados fueron. Y aquí vino a poner la capilla sextina, el zócalo capitalino. Por medio del hermano. Pero también él andaba aquí en México, en aquel entonces, si anda muy cercano ahí al Vaticano y al Papa, ven a resolver estos problemas de supuesto acoso y abuso sexual. Yo no creo que lo era mediáticamente, pero sí, como ustedes mencionan, a través de los abogados y a través de la presencia en este tipo de audiencias. Pero mucha gente que lo conoce y se dicen, sus amigos han hablado en su nombre y diciendo que él sería incapaz y que no, y entonces, pues lo han intentado defender. Pero sí me sorprende que ni siquiera por medio de una instancia legal, ya sea sus abogados o lo que sea, se envíe un comunicado haciendo un pronunciamiento, porque son acusaciones sumamente graves. Oye, pues qué década de los ochentas, ¿eh? Teníamos a este señor, teníamos a Sergio Andrade, y a ver quién más se va sumando a la lista, ¿no? Estaba muy normalizado y gracias a que tanta gente ha tenido la valentía de hablar y que algunos no han encontrado justicia, pero han permitido que este camino se esté abriendo, del que todavía falta mucho por hacer, pero ahí va. Finalmente ha sido gracias a que la gente ha sido hambre. Hay un productor también ahí, ¿no? Un productor, Yuri N. Sí, también ya está en el proceso. El que hacía telenovelas de ballenas. O sea, una telenovela del protagonista, o sea, la ballena azul. La Casa de la Playa, ¿no? Una de las telenovelas. Sí, con sin tejido. Sí, exactamente. Bueno, ese será otro tema, pero vámonos con el musical Mentidrax, que fíjense, celebró sus primeras 50 representaciones. El musical Mentidrax celebró la noche este jueves sus primeras 50 representaciones. Fueron las integrantes del famoso grupo JNS quienes revelaron la placa de este festejo, que se llevó a cabo en el Teatro Aldama de la Ciudad de México. Así que, ¡una, dos, tres! No podríamos pedir mejores madrinas para estas primeras 50 representaciones, ¿verdad? Y la verdad es que estamos muy contentos. Lo hacemos siempre para el mejor público, que el mejor público es el de Mentiras. Carla Díaz dijo estar a favor de la inclusión, pues tanto ella como sus compañeras del grupo son dignas representantes de la comunidad LGBTIQ+. Estar en este momento tan importante y sobre todo en estos tiempos de apoyar a la comunidad, la inclusión, el respeto, la libertad y el poder expresarnos libremente. Y este show es un gran espectáculo, de verdad, tienen que venir a verlo. Regina Murguía confesó que ya prepara nuevas sorpresas para sus fans. Ya grabamos nuestra primer canción inédita. El día de ayer, dos inéditas. Grabamos el día de ayer, bueno, antier, el video. Ayer hicimos fotos, ya tenemos todo listo para lanzar próximamente. Y también comentó que se dio una nueva oportunidad con Tono Beltrán Nena, integrante del grupo Magneto. Mi corazón siempre está muy bien. Está muy lleno. Está muy lleno. ¿Cómo ha llegado un nuevo amor? Estoy contenta. Tono y yo estamos juntos nuevamente. ¿Todavía? Sí, estamos, o sea... La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. ¿Se ve distanciado? Sí, tuvimos un tiempito separados, pero el día de hoy estamos en Mentidrax. Estamos festejando el amor, la vida. Y ya les contaré cuando sea momento chismoso. Soy Yomar Argueta. Disfruta la vida cuando sale el sol. Es que mejor es madera. Es una buena idea, no sé si de Ari Boroboy o de Go, o de quien sea el Mentidrax, que empezó los jueves, yo hasta jueves y viernes. Sí. O sea, ya Mentidrax normal está nomás, o sea, con chavas, sábados y domingos. Ahí estaba Alejandro Gou, ¿no? Sí. Y la escenografía y el concepto. Todo. Y toda la fiesta y el karaoke, todo, todo. Y una fiesta. Y la maravilla y el protagonista de este musical, que son las canciones, ¿no? Obviamente. La década de los ochenta. No voy a volver a cantar. Vamos a hablar mejor de vaya polémica la que se está generando en redes sociales por una revista que decidió poner en su portada a Michelle Rodríguez, mostrándose como es, segura de sí misma, y pues se ha dividido. Unos le aplauden la valentía de mostrarse tan segura y saberse hermosa, y otros dicen que no se debería romantizar la obesidad de esa manera. Ella sale muy sexy y en estas fotografías, pues Michelle expresó en el reportaje que la importancia de ser nosotros mismos, lo voy a leer textual, aprender a ser nuestra mejor compañía. Y estamos viendo las imágenes, ella les haría muy sensual, pero pues se ha dividido mucho en redes sociales la opinión. Pero a ver. ¿Sabes qué? Justamente lo que está haciendo es el poner en claro el derecho que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo, sobre cómo lo muestran, sobre absolutamente todos esos aspectos. Y siempre habrá, siempre habrá controversia cuando no vemos una imagen de estereotipos perfectos, probablemente. Acá yo sí entiendo que se habla de una cuestión de salud, pero no se les olvide que un cuerpo delgado no significa estar saludable. De acuerdo. Y un cuerpo con kilos de más, no significa que no sea saludable. O sea, en tal caso tendríamos que hacerle un estudio a Michelle para ver, porque a veces son complexiones, a veces puedes comerlo más saludable, pero el cuerpo reacciona de cierta manera. Entonces, aquí el mensaje con el que debemos quedarnos es, ella está hablando de aprender a querernos, aprender a respetarnos cada uno de amor propio, que creo que es el mensaje que tendríamos que quedarnos. Si les molesta ver las imágenes, pues no compren la revista y se acabó. Mira, hay incluso la marca de lencería más famosa del mundo, el secreto de Victoria. Sí, exactamente. Ya tiene modelos plus, modelos grandes, modelos que no son una o que no son tres detalles, sino que son grandes. Entonces, yo no tengo una opinión al respecto, pero lo que dice Joanna tiene razón. Hay personas que tienen, que son gorditas y son saludables. Se tuvieron que cambiar, como tú mencionas, en muchos comerciales los estereotipos que se manejaban antes de esta perfección. Incluso el concurso, perdón, no concurso, sino el certamen que hacían esta marca ya no existe. Claro. ¡Al desfile! ¡El desfile! Totalmente. ¿Cómo estás? Señor Kike, qué gusto verte. Qué elegante, hoy si vienes como el capitán Gusteau. Que tenga mucho cuidado, Manolo, porque ya ves que ahorita en la moda está de estos vestidos que traes la cabeza de León. Ah, sí, causó mucha polémica, ¿no? ¡Qué horror! Hace muy mal gusto, está muy feo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a las noticias y hoy tenemos cosas bien interesantes de estas historias que de repente sacan de onda. Miren, el idioma español es uno de los más ricos por la variedad de palabras y entendimientos. Nos ha dado maravillas como el albur, algo que casi Poncho y yo no conocemos, el doble sentido... Tú me agarras la delantera a la banca, ¿eh? Mira, será como quitarle un dulce al niño, mejor ahorita no. Pero hay que tener cuidado de tratar de ser lo más específico al momento de dar una indicación en español. A ver... Porque no les vaya a pasar lo que a los dueños de un departamento en el barrio de Santa María de Los Ángeles, en Colombia, le pidieron a la persona que les ayudaba con el aseo, oigan, por favor, no se le olvide limpiar las ventanas de la casa. ¿Pero qué creen? Nunca se imaginaron que la señora, en ese nivel de profesionalismo, y además que no le tiene a menos las alturas, iba a limpiar las ventanas saliéndose al piso 12, en la cornisa, y fue a mí, me dijeron que las limpiara, me salgo, quedaron perfectamente limpias. Se dieron cuenta porque la vecina de enfrente lo grabó, lo sube a las redes, y obviamente los dueños del departamento le dijeron, señora, oiga, le dijimos que las limpiara, pero por dentro de... O si nos va a sacar la... Y nada más la manita, el trapeador. ¿Qué tal? Vaya, plaquillos. No, mis respetos, la verdad, digo, qué vocación de esta señora. La quiero para mi casa, la señora. Pero qué miedo. La verdad es que, digo, esta señora, pues obviamente lo hizo de buena voluntad, pero a mí sí me impresiona esas personas que se cuelgan en los grandísimos edificios. Sí, sí, sí. Y además, obviamente ha pasado, imagínate un temblor. Ha pasado. Estando en una de esas cosas, en los andamios, de por sí, ¿no? Qué miedo, y la va este nuestro reconocimiento, porque además no es que debe ser un trabajo muy bien pagado. No, creo yo. Sí, sí. Yo siempre he tenido... Bueno, no sé, la verdad. Siempre he tenido la duda... Pero mis respetos. ...de... Estás en el piso 45, te andas del baño, bajas los 45 y luego vuelves a subir... No, pero por eso llevan siempre dos cubetas, una vacía. Ah, ya, con razón. Ahí, sí. Ya decía yo, pero bueno... O una botellita de esas de refresco. Les mandamos un abrazo, porque de verdad... No, no, de verdad, mi respeto. Son esas profesiones grandes que no se ven. Los edificios los vemos limpios. Muy bonitos. Pero sabemos, no sabemos el trabajo que coña, pero bueno, un abrazo a todos. Sí, 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 felicidades. Y ahora vamos a hablar de algo que nos encanta, sobre todo a los chilangos. El tráfico. ¿Qué onda con el tráfico de regreso de la pandemia? Bueno, pero a mí me... Es que tenemos un montón. ¿Sabes qué? Me sorprendió muchísimo que salió como... La Ciudad de México no es la ciudad con más tráfico de México. Exactamente. Increíble. Y es que, miren, se estima que hay 33 millones de autos en el país. Pero, como bien dices, Juan, la ciudad no es la que tiene más tráfico. Bueno, primero, vámonos al mundo. La que más tiene tráfico es Londres. Los londineses nos pasamos, ¿eh? Los londineses se pasan 156 horas en el tráfico. Chicago, 155. Paris, 138. Y Boston, 134. Pero en esas 10 ciudades hay una mexicana. ¿Y qué creen? No es la Ciudad de México, es Monterrey con 116 horas. ¿En serio? Monterrey, es la de más tráfico. Y es que la broca... La atención es grandísima, Monterrey. Pero es que la broca no es el número de coches, sino el número de vialidades. Exactamente, las pocas vialidades. Definitivamente, sí. O sea, que saludos a Monterrey. En la Ciudad de México es el lugar 22, pasamos 72 horas, Guadalajara 52, Toluca 38 y Tijuana 37. ¿Ustedes al día más o menos cuánto tiempo están en el coche? De lunes a viernes, digamos. ¿Promedio? Promedio, dos horas y media. ¿Tú? Dos horas y media. ¿Tú? Yo agradezco el horario que tengo. Ajá, claro, muy temprano. Porque llego cuando apenas están poniendo las calles a las cuatro de la mañana, casi no hay tráfico. Pero es bien interesante. A raíz de que estamos en imagen, y no hacemos tráfico, yo ya soy más intransigente en el tráfico. Me pongo muy nervioso. Es que todos nos acostumbran. Claro, sí, pues sí. Y yo como vivo en Santa Fe, entonces tengo que venir a trabajar aquí, de aquí volver a Santa Fe a buscar a mis hijas al colegio, llevarlas a su casa, regresar. ¿Cuánta gasolina te echas al...? Y un tanque cada cinco días. ¿Cada cinco días? Yo me echo un tanque a la semana. ¿Y cómo cuántas horas? A la semana. Y yo creo que sí me echo, pues, alrededor de tres horas y media, cuatro. Cuando yo estudiaba y trabajaba, me llegaba a aventar a veces en un día, ocho o nueve horas. Imagínense nada más. Es impresionante. ¿Ocho o nueve horas al día? Y abusados. No se dice hay mucho tráfico, se dice hicimos mucho tráfico, mexicanos. Así es que hay que tratar de... Que muchos dicen tránsito. Yo le digo tráfico. Pero es, ay, me tocó mucho tránsito. No, salimos a hacer mucho tránsito. Sí, claro. Oigan, a ver, en otra noticia. Ya hemos hablado que, híjole, estamos mediólogos como sociedad, pero aquí hemos dicho que hay que hacer cosas en familia, ¿no? Integrar a los hijos, estas actividades. Pero ojo, que sean actividades lícitas, por favor. Vean lo que pasó en Chalco. Una familia de cinco integrantes se metieron juntos a robar artículos a una tienda. ¿Pero qué creen? Mientras la señora distraía al de la tienda, el niño agarraba los productos, los metía en la mochila que traía otro de los integrantes, de repente, ay, señora, ¿qué creen? Que no tienen lo que yo quería. Adiós. Y se llevaba la mercancía. Y vaciaron la tienda. El niño estaba ayudándoles a la familia. No, no, no. Qué triste. Vamos a salir a robar a la familia. Qué poca abuela. A mí me parte el corazón en este tipo de historias porque son desesperanzadoras, ¿no? Lo que tiene que también está sembrada mucha desesperanza en la gente. Ya da igual. Ya no encontrar, ya no encontrar, porque no están robando artículos de lujo, están robando comida. Sí, sí, sí. Pero no que lo normalizas. No, no, no hay que normalizarlos. Es que son muchas cosas que aquí se evidencian, ¿verdad? Con estas imágenes. A mí lo que me preocupa es que de repente ya el robar aquí en México parece una actividad que cualquiera puede hacer. Y es que Paco Seah estaba diciendo en la mañana algo bien importante. De repente tenemos declaraciones de es que me lo mataron, es que el policía no debió de haberlo. como que de repente es así de el robo también es una actividad laboral. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y para mí el robo siempre está mal. Pero sí me creo que hay de robos a robos, ¿eh? Sí, exactamente. Hay de robos a robos. Pero esas fuerzas básicas, ¿no? Ahora, imagínense nada más lo que debe de ser decirle a tu hijo de cinco años, oye, vamos a ir a robar. Y tú, o sea, darle la indicación a tu hijo, cuando normalmente uno le tiene que dar los mejores consejos a tu hijo y que le tienes que dar ese consejo. Oye, vamos a robar. Sí, está cañón. Pero bueno, miren, así las cosas. Oigan, rapidísimo, recuerden que hoy es viernes, hoy les traigo un juego mental y aquí va la dinámica. Van a utilizar una pluma, un lápiz, el que ustedes quieran. ¿Cómo le van a hacer? A ver. No me den la respuesta ahorita, manden las redes sociales porque en el segundo corte informativo les vamos a dar la respuesta. ¿Cómo le hago para pasar la pluma? ¿Así? ¿Así? ¿Sin despegar? ¿De así? ¿Así? ¿Así? ¿Sin despegarla? ¿Así? ¿Soltar la pluma sin que se despegue ninguna de las manos? ¿Así? ¿Así? No puede ser así. No puede ser así. Sí, podría ser. Ahí se las dejo de tarea. ¿A ver? ¿Sin despegarlo? Sí, sin despegarlo. ¿De así? ¿Así? ¿Con trucos de edición en televisión se puede? No, no, no. Tiene que ser. Y bueno, mientras vamos a solicitar su ayuda, por favor. ¿Quién es esta persona? Se llama Anthony Luis Loza Chávez. Tiene 32 años de edad. Fue visto por última vez el 6 de agosto del 2022 en el municipio de Ascensión, Chihuahua. Si tienen alguna información, llámenos cuál es el teléfono, 800-50-90-927, 50-90-927. Y también para localizar a Sara Alina Dávalos, de 18 años de edad. Fue visto por última vez el 21 de enero del presente año en la colonia Vista del Valle de Naucalpan. Si tienen información, ayúdenos a encontrarla, por favor, marcando al 800-509-09-27. Y es que antes de despedirnos... Ah, sí, 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 sí. Bueno, desde aquí, todos los que formamos parte de Grupo Imagen, lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Patricia Irene Caparroso Franco, esposa de nuestro querido compañero y admirado Guillermo González Martínez, director de producción de Imagen Televisión. Descansa en paz, mi querido Memo, te mandamos un saludo y todo nuestro cariño. Te queremos, te abrazamos y aquí estamos, mi querido Memo, de veras, qué terrible noticia, hay que decirte más que... Lamentamos mucho la pérdida. Te queremos mucho y, pues, Dios te bendiga. Un abrazo, querido Memo. Y, pues, bueno, ya estamos acá en Trapitos al Sol. Le damos la bienvenida a Nosaquido Maho. ¡Maho! Lo tengo que decir, estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes, con este equipo, porque la verdad nos la pasamos increíble. Te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Oigan, y en Trapitos al Sol estrenamos esta sección que se llama La Primera Vez. ¡Ay, Dios! Como ya se dieron cuenta, no es Anita Alvarado, pero me encargó su changarro. Me dijo, hazlo bien, Manolo. ¿Eres más canijo o más compasivo que Anita? Yo creo que más buena onda, ¿no? Dice que no hay perro, más perro que gato. Se está diciendo que Ana no es buena onda. Dijo que Ana no es buena onda. Palomita de eso, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Bueno, les voy a sacar la sopa. ¿Están listos? La primera vez, es muy sencillo, tienen que contarnos una anécdota sobre su primera vez en el tema que les toque de esta perna. ¡Epa! Pues que yo les voy a sacar por acá. A ver, Mau, tú, ¿cómo eres el invitado? A ver. Va la primera. Queremos saber la primera vez en el Sin Respeto. ¡Ay! La primera vez. Híjole, tenía como... ¿Te acuerdas todavía? Bueno, me acuerdo que me contaron. Oye, ¿cuántos años tenías? Yo creo que tenía como cinco o seis años. ¡Ah, caray! ¿En el Sin Respeto? ¿Cómo? ¿Pero qué hiciste o qué? Pues le levanté la falda a una maestra. ¡No, qué mal! ¡Ah, no, pero eso no es el Sin Respeto! ¡Ay, cómo no va a faltarle el respeto a tu maestra a esa edad! ¡No, bueno! No manches, güey. No, pero en el Cuchi Cuchi. Esto era más que un... Ah, más en el Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi, sin respeto. ¿Sin Respeto? ¿Cuántos años tenías? En el Sin Respeto. Dice seis. No, no, ya no, ya estaba más... Ya en Sin Respeto yo creo que ya más grandes son. Unos treinta. No, pero unos veintitantos. Ay, ¿cómo están ya, Mauricio, tan grandes? En el Sin Respeto, en el... Ay, Mauricio. Ya cuando te animas a hacer otras cosas... Oye, pues, ¿qué digo? No, la verdad, ahí ya cuando... Cuando están entre el... Cuando te tocan el punto medio, entre... ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Y el otro y... El diez. ¿En el qué? No, ya no. Ni arriba ni abajo. En el sartén. Pues ahí fue cuando de repente dices... Ah, ok. Pero, a ver, nomás una cosa. ¿Qué le querías ver a la maestra? ¿Por qué a los cinco años? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No sé. Es un niño que llegó a recortar. Levanté la falda. Levanté el sol. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Te viste a fresón, eh? Sí, muy fresa, Mauricio. A ver. Estoy de suelta. Estoy de suelta. Gaby, esto es para ti. Ahí te va. Queremos saber cómo fue tu primera vez que lloraste por un amor. Ay, de pena ajena. ¿Por qué? De pena ajena porque literal me aventaba al piso en mi casa, me agarré todo el repertorio que Luis Miguel... Todo lo depresivo que se pueden imaginar. Y es así, es que claro, a mí ni una pulga se me... Y es que porque mi mamá me veía y me decía, es en serio. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como, ¿qué sería? Como 15 años. Sí, es que es la meredad. Sí, es que duele, pero duele, duele. Sí, pero ya estaba estirada. Sí, gracias. Y ya estaba... Sí, que sí. ¿Cómo? Ya estaba Luis Miguel, ya cantaba en esa época. Soy de RBD para acá, ¿eh? Nomás te digo. No te dejes. No, pero sí, sí, mucha pena, mucha, mucha pena. Niñas, no, no vale la pena, no hagan eso, créanme. No, no. No, que lo chillen. No, 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 no. Es increíble, es sufrir por amor. Es pasar a la vida. Es mejor sufrir por amor que jamás haber amado. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Cómo lo tienes? Juan Pablo, presidente. Lo tienes bien inspirado. Oiga, aquí han cambiado algunas cosas desde que yo me fui la última vez. Oye, espero para bien. Yo no sabía, y me da gusto. El amor, el amor. A ver, Pavo, aprovechando. Queremos saber cómo fue la primera vez que diste un beso. Fue un beso muy feo y me espanté bastante, la verdad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les platicé de mi primer novio? Cachi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Era si una vez? Estábamos en los columpios de la escuela. ¿Qué edad tenías? Ay, mira quién habla. Yo fui muy niña, o sea, mucho tiempo. Yo era muy, muy inmadura comparada con mis compañeras. Era, o sea, a los 16 años di mi primer beso. Y entonces llegó Mauricio. ¿Cáigo la Mau, si estás viendo? Qué oso. Llegó Mauricio a los columpios de la escuela y no había nadie. Se me acercó y como que dije, ay, qué rico. Porque aparte tiene una boca muy bonita, muy carnosa, y como que se sintió rico, pero en eso... Metió la lengua. Dije, ¿qué es eso? No, no me gustó nada. Sentí mucha agresión. Ya luego me acostumbré. Ya no lo leí, perdí a la lista. Ya no lo leí. No, 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 qué rico. Relajados, ¿no, Juan? No. O sea, sí está feo. ¿Está feo que un primer beso sea con la lengua chica? Oye, no. Es que, a ver, es que no saben ni qué onda, ni qué... O sea, es como incómodo, es como que... Pero a lo mejor es que dejaste llevar. Ajá, porque me dicen, ay, qué ñoño, este me dio el primer beso muy de flojera. No, pero el primero, es que el primero no sabes, no tienes ni idea. Lo importante es saber si saben besar o no saben besar también quien te lo ve. O sea, hombre o mujer, si saben besar, ah, cuando te dejas llevar. Si no, si es así de... Ay, huele a quemado. Si están los dos igual así de boca tiesa. Si es la primera vez para los dos, creo que no va a ser muy... Ah, va a estar muy sano. Un primer beso tiene que ser el pajarito. Sí, sí, sí. Agarra el labio de abajo. Juan, Juanito. Juan, Juan. Van a tuya. No, Juan se hace nomás. Queremos saber cómo fue la primera vez que viviste solo. ¿Qué pasó ahí? La primera vez que viví solo fue en Argentina, en Buenos Aires. Yo no tenía un centavo... Ok. Otra vez. A ver, otra vez. No, es como una pequeña introducción a mi padre. Cuando le dije a mi padre que me empecé a estudiar actuación, me quitó tarjeta, beneficio económico, absolutamente todo. Yo vivía en Tucumán, me tuve que ir a Buenos Aires, no tenía dinero, y me fui a vivir en una pensión donde rentaba una habitación que compartía con otra persona, con un chico. El chico este era moreno, venía del Chaco, que es la selva argentina, la parte de la selva argentina, y trabajaba con una familia judía. Y el hombre este leía todo el día la Torah. Ok, era muy religioso. Sí. Entonces, mi primera vez viviendo solo era con un moreno argentino, bajo de la selva, de la selva que quería ser judío. Fue horrible la experiencia. Horrible. Está muy aburrido. ¿Y te gustó la experiencia? Pero un chico muy bonito. ¿Y se sabía con el moreno? No, no. Con el moreno. ¿El WhatsApp? Es que en realidad hice mi mechite. El de WhatsApp. El de WhatsApp era argentino. Ahora entendemos tantas cosas, Juan. Por eso no me puedo sentar con los papeles. Eso fue muy gráfico. Mucha información. Adiós. Pero esa fue mi primera vez que viví solo. Bueno, bueno, es tu turno. A ver, échale, échale, échale. ¿Cómo fue la primera vez que te viste en la televisión? La primera vez. Ay, fue horrible, horrible. Porque yo empecé en telehit, sí, hermanos. Empecé en telehit como en el 90... ¿Qué es eso? En el 96 empezamos telehit, imagínense. Yo empecé como asistente de dirección. Ni siquiera empecé en frente de cámaras. Tuve aproximadamente dos años, un año y medio probablemente. Y ya en un momento yo hacía las listas del top 25, del top 10. Y mi primer programa... O sea, pasaste detrás de cámaras hasta... Sí, yo era así, de jalacables y todo, todo. Oye, ¿viste lo que dijo Tachi? Claro que no, nunca lo que dice. Tachi, ¿qué dijo Tachi? Poncho está diciendo que tenía palancas ahí porque me muera. Tú no te acuerdas de nada porque... No te podía molestar porque me colían. ¿Vieron ya cómo cambió toda? Pero eso fue con el tiempo. Oye... Eso fue con el tiempo, al principio no. ¿Qué tal es con mi vieja? Venga, la mano, Ponchito. Oye, ¿ya viste lo que dijo el Tachi? ¿Qué dijo? Que no existía la luz todavía, que tú no le hacías. ¿Saben qué? Qué mala onda. Todos ustedes veían telehit. El caso es que... A ver, bueno, el primer es que este Poncho no sabía nada de música. El primer programa fue un desastre porque yo no quería hacer absolutamente nada. No, no quería, no sabía cómo hacerlo. Y ya, el último también. Y ya fueron pasando, ¿no? Los días, dos meses. Y seguía haciendo mis listas, pero únicamente hablando de música. Únicamente. Ese fue mi primer programa que dije, no lo vuelvo a hacer. Eres una chingona, chócalas. Aprendiste muy bien. La mejor conductora del mundo mundial. Y ella, como toda primera vez, luego te relajas, aflojas y disfrutas y punto ya. Y también aprendí yo a estar cerca de ella por la luz. ¡Cállate! 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 Claro que no. No es cierto. Todos tienen que... A ver, Jorge quiera sacar al respecto del telegreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el tema de telegreso? Porque yo te digo una cosa. Hay que arreglar los asuntos una vez que todo se arregla. A ver, Monchita. No hablen todos juntos. No, no hablen todos. Yo no les digo una cosa. Yo no empecé como conductora en telegreso. Estuve más de un año de asistente de producción. Pero en eso conociste al... Todos nos sabemos la historia. Cuando te hermanaste con el jefe. Ay, sí, ya no me vean. Ya voy a ser la conductora estelar. ¿Lo conocí en Broca Titán? ¡Qué fuerte! Sí, yo me acuerdo. Había un viaje a Madrid. ¿Tomó? Mona. ¿Tomó? Ah, con raza borracha. Está todo bien, hermano. Está todo bien, sí, todo bien. Oye, no, no, no. Yo a Memito lo conocí como dos años antes. ¿Y qué tan bien lo conociste? Pues nos casamos, tuvimos como 10 años. ¿Sabes qué, Poncho? Sí. Ya, hoy no te quiero ver en todo el día. ¡Quítame! ¡Oye, por favor! La primera vez. Oye, salimos. Si esto hubiera hecho en telegip, me hubieran corrido. Bueno. Poncho. Tus rencores, amigos. Ya, métete de aquí, Poncho. A dónde nos vamos. A dónde nos vamos. Una gran sección. Creo que para acá. Una gran sección, me gustó. Me gustó la primera vez, no se la pierdan aquí. Te felicitamos, Manolito. Esta es nuestra primera vez y en primera vez. ¡Bravo, Manolito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¿Listo? Ya estamos listos. Ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar una receta con estos dos galanazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo muy feliz, mi Mau. Bienvenido. Yo voy a preparar una receta con estos dos galanazos. ¿Cómo ven? Qué suertudotas soy, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, ¿de qué se trata la receta de hoy? Vamos a hacer unos rollitos primavera. ¡Órale! ¿Vale? Es una receta bien, bien fácil, pero además después luego puedes interpretar muchas cosas con este relleno. Nosotros hoy le vamos a poner pescado porque normalmente lleva puras verduras, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer, mi Mau? Dime, que te ayudo. A ver, yo sé que tú cocinas y mi Gaby también. A ver. Aquí vamos a ver si no está muy caliente este, si no, lo regresamos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer, Gaby? Vamos a prepararnos, ¿ok? ¡Qué rico! Vamos primero a cortar cebollita de cambray, ¿vale? De esta manera. Los cortes tienen que ser, pues, tan finos como tú quieras porque luego vamos a hacer un rollito, ¿vale? Entonces, aquí. ¿Sale? Todavía no te vengo manejando esa técnica, pero... No te preocupes, voy cortando yo. Mientras tú, porfis, agarra una calabaza que tenemos allí. Mi Mau, ¿estás listo? Listo. Vale, ¿qué vamos a hacer, Mau? Vamos a poner un poco de aceite de maíz. Eso, un poco. Y a zarandearle. Perdón, aceite de canola. Ok. Recarta, Mau. Ahí está, ¿cómo crees la calabaza? ¿Qué le movemos acá? Sale, sale. Aquí, cortamos un poquito más de cebolla, ¿vale? ¿Y qué es lo que le va a dar personalidad a nuestro guiso? Pues, bueno, va a ser lo siguiente. Venga, venga. Mira, aquí, yo les decía, hay que tener, por favor, la, 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 vamos a ver, el cuidado de no hacerlo muy largo, porque si no, luego, ¿cómo vas a rellenar el rollito? Cortamos por mitad la calabaza. Ajá. Y luego aquí lo que vamos a hacer es cortar así como tiritas, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Quieres hacerlo, Gaby? Por favor, mi niño, ¿cómo vas? Aquí ponemos... Aquí vamos bien, ya está poniéndose las... Aquí te voy a agregar germen de soya. Perfecto. Sale germen de soya. Ok. Vamos a poner zanahoria. Ok. Germen de cebolla, germen de soya, zanahoria. Sale. Y el pescado, oye, Mastir, oye, el pescado lo cortaste muy pequeño, sí, para que se mezcle y tenga sabor, ¿vale? Igual, que entonces le movemos aquí para que quede. Vale, ¿cómo vas, mi Gaby? Muy bien, aquí van las calabacitas. Perfecto. Te voy a agregar más ingredientes acá. Y ahí vamos dándole personalidad. Ok. ¿Con qué vamos a sazonar? Bueno, tenemos aquí un poquito de soya. Tengan cuidado, la soya tiene mucha sal. Y entonces hay que... Ok, pregunta. Al tener la soya sal, entonces ya evidentemente no le echamos sal. Es una excelente pregunta. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Yo en este caso no lo voy a hacer porque, como dices, tiene sal. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a dar un toque así orientalón, ¿vale? Ok. Ok, bueno. Ok, fíjense muy bien, muy bien, mi Gaby. Perfecto, te vamos a robar estos. Y yo por acá les voy a ir adelantando. Tengo ya uno preparado. Fíjate, mi Mau, cómo sabe, ¿vale? Cucharita, limpia. Acá, vamos. Gaby, pruébame, porfa. Por supuesto, con mucho gusto. Sale. Como de que no. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Formar los rollitos para luego freírlos. Chicos, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, lo vas a hacer con rollitos de... De la siguiente manera. Lechuga. Tenemos esta pasta, ¿vale? Que la compran ahí como pasta de... Pasta para rollos primavera. Ok. Y lo que vas a hacer, mi querida Gaby, aquí, ¿sale? Muy fácil. Aquí pones un poquito, tanto como tú quieras, sin que sea excesivo para que te permita cerrarlo. Y lo que vas a hacer es aquí, ¿sale? Ok. Vas dando vuelta y aquí. Ok. Y luego pegamos con huevito, ¿vale? Huevito. Ok. ¿Sale? Eso es importante, ¿verdad? Usar el huevo para pegar para que... Mau, tú como ya eres todo un experto, me vas a ir haciendo aquí, friendo unos que tengo ya preparados. Venga, vas. ¿Sale? ¿Listo, mi niño? Venga. Venga, tú mismo. Bueno, pues, ¿cómo ven? Mira, aquí, mi Mau, es paciencia, pero lo que yo les decía, este relleno guiso, pues, la verdad, también tiene... O sea, tiene una pinta de ser hasta un plato completo, ¿no? Si le agregas un par más de cositas, lo tienes listo. Ahora, ¿qué vamos a agregar un poco más? Vamos a agregar ajonjolí para que tenga sabor. Está bien, vamos a bien. Eso, mi hombre. ¡Ándale! Contratada, Gaby. Venga, vamos con otro, por favor. Ok. Fíjense qué fácil, ¿lo ven? Miren cómo está quedando acá. Miren qué fácil. Échale mi Gaby, por favor. Ahí vamos. Muy bien, Mau. No, pues, expertos tengo acá. Venga, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer? Entonces, echamos aquí la preparación, luego nos vamos a rellenar. Exacto, y queden frititos así, ¿vale? ¡Qué delicio! Y yo aquí, en esta ocasión, tengo una salsita que Juana Lanís, que ustedes casi nunca lo ven, pero está atrás ayudando. Ajá. Me ayudó a hacer... Es una salsita que tiene un chorro de cosas. Por favor, mi Mau, pruébale. A ver, mi Gaby, por favor. Sí, ahí. Cacahuate. Sí, cacahuate, un poco de miel, ¿no? ¡Está deliciosa! ¡Follita, follita! ¿Sale? Y lo que hacemos acá, bueno, a ver, vamos a probar. ¿Quién quiere, chavos? ¿Quién quiere? Perfecto. Pero nada más hay dos, ¿eh? Sí. Por eso, uno tú y uno yo. Venga, ya estamos, vamos bien. Ay, qué cosa tan deliciosa, hombre. Gracias, Gaby, así soy. Ay, Tachi, 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 ¿qué está? A ver, mi Gaby. A ver, un poquito de salsa y a probar mientras yo checo acá. A ver. Que lo estén haciendo bien. Mira, Tachi, mira. Mira, nada más. Ven acá, no, 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 ven acá. Chulada. Mira, nada más. Para que sufran. Mira. ¿Cómo lo ven? Miren lo que hizo Gaby. Chulada, mi Gaby. Muy bien. ¿Qué les pareció esta receta? Está bien fácil, ¿no? Y bien rica, ¿eh? Y muy rica. Ay, vengan a probar. Mira quién llegaron, mira quién llegaron. Chicos, está bien. No, 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 mi amor. Llegaron justo a tiempo, saluden. Hola, hola. Vamos, no. A ver. A ver, aquí está listo. A probar. Está delicioso. ¿Lo quieres? No. Mira, se lo pongo muy corto, mira. A ver, a ver. Oye, ¿vieron a ver a su mamá a trabajar? Guau. ¿Sí? Está buenísimo. Oigan, si mamá dice que está bueno, está bueno, ¿eh? Sí, está bueno, Gaby. Aquí les presento a los vikingos, ¿eh? ¿Eh? Pero es que hable con la boca inserta. A ver. Díganos ya. Díganos ya. Qué bonitos, qué guapos. Gracias. Está buenísimo, ¿eh? Sí, está buenísimo. Buenísimo. En la quinta entrega de la entrevista exclusiva que tuvimos con Manolo Noreña, hermano de Anel, comparte que él sí extraña a José. José, aunque Anel a su hermana, lamenta que no dé la cara ante la muerte de su hermana menor, porque diez días después salió a enseñar un acta de defunción en la televisión y a ellos el día de hoy no les ha avisado que se murió. ¿Nunca más volviste a ver a José José ni a hablar con él? Nunca más volví a ver a José José ni a hablar con él desde ese momento. Pero, ¿y no te llevas 20 millones de dólares? Pues no, no me llevé 20 millones de dólares. No me llevé nada. No me llevé nada. Yo nada más tenía mi dinerito que, pues, ¿qué te puedo decir? Como te digo, vendí el condominio que había costado un millón de pesos ahí en un lugar precioso. Que me lo firmó Anel hasta que ella podía haberse quedado con todo. ¿Extrayas a José José? Pues mucho, ¿cómo no? Pero, pues, después de 40, 45 años, imagínate, aprendes a vivir con la tristeza. Lo que sí, estoy triste porque no lo pude ver después. ¿Y tu hermana mayor Anel nunca te ayudó a limpiar tu imagen? ¿Aunque fuera delante de tus padres? ¿Con Pepe no? Pues no, porque se murieron luego, luego. Manuel, yo te preguntaría, te cuestioné, ¿extrayas a José? José me dice, sí, lo extraño mucho. No me pude despedir. ¿Extrayas a tu hermana Anel? Pues te digo la verdad, ahorita estoy, que no aguanto, no, 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 no le extraño. Está caramba esto. Mi hermana Gaby, por más mala, por más que no la veía todo el tiempo, pero siempre se le quiso, siempre fue la chiquita. Y esto que pasó, como te digo, o lo hicieron para refagarme la nariz en que yo la mandé, ¿verdad? O lo hicieron porque se descuidó todo, que yo creo que es lo que de veras pasó. Descuidó, nunca creyó y a lo largo de los trancazos, la pobre niña se murió. Que no querían notificar a la embajada de Estados Unidos porque ella es ciudadana americana, American City, dicen, para seguir cobrando un seguro. Me dice mi hijo que le pagaron a Gabriel el día 3 y se llevó su tarjeta donde le depositan y la cachetada. Pues vete a saber dónde está la tarjeta. Pero yo no creo que Anel no hubiera necesitado eso, ¿sí me entiendes? Anel ahorita se tiene que sentir muy mal por lo que pasó. Y por más que se sacude y por más que se escabulla, está en su lugar Anelena. Entonces es problema de ella y es un problema con Dios muy grande. ¿Tú responsabilizas a Daniel de esta muerte? Pues sí, porque yo no la verdad, se la mandé, ¿verdad? Y como te digo, tenemos todas las pruebas. Entonces sí, eso está muy mal y está muy mal. Eso no se le va a perdonar así de fácil a Anelena. Oigan, a ver, vamos a la segunda parte informativa. Y tenemos, aparte del reto que ya, gracias por todas las respuestas que nos han mandado, hay algunas señoras que me encanta su agilidad mental porque lo han hecho de mil maneras y funciona. Ya lo resolveremos, pero antes. A ver. No se me da, muchachos. Hay veces que estamos en la época de lo políticamente correcto, ¿no? Ahorita hay cosas que no podemos hacer que hace 10 años sí, esto aplica para prácticamente a todo, ¿no? ¿Cuántas veces las películas ya las tienen que cortar porque no eran los personajes o callamos en polémica? ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Me tiene muy cansado lo políticamente correcto. ¿Por qué caemos en una cosa? A veces van. En una ambigüedad que no necesitamos ya. ¿Por qué les decimos esto? Es que hay una cosa lo que es correcto y otra lo que es mazapan, aunque no les guste que así se diga. Así es. Y hablando de mazapanes, les traigo este video. Justamente quiero saber su opinión de lo que hizo un papá que no sabía cómo corregir a su hija, que pues nada más no le gustaba la escuela. Vea. ¿Cuántos los mazapanes? ¿Qué? ¿Quiero un mazapán? ¿Cuántos los das? No sé. Ah, pues, ándale, chiste, pues, no quiere estudiar. Yo no estoy diciendo que no quiere estudiar. Sí, pues, no quiere estudiar. Póngase a vender. Miren, entra allá a la papelería a vender. Ándale. Póngase a trabajar, ¿eh? Chiste, mazapanera. Ándale. Póngase a vender. A ver, ¿dónde estás? No te veo. Mazapanes, mazapanes. Grítale, grítale. Si no, no vas a vender. Grita, si no, no vas a vender. Grita, mazapan. ¿Qué es eso? Valgo a la escuela, no me gusta. Yo no estoy diciendo eso. Voy a vender mazapanes ahora, porque me vale más que hagan mis papás. Ándale. Vendo mazapanes. A ver, obviamente esto en redes sociales ha dividido opiniones. El que está a favor del papá, el que está a favor de los niños, la generación de cristal, algunos dicen, otros dicen que el papá se pasó de lanza. ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, yo creo que está bien que el papá le cumpla de, ah, no quieres estudiar, pues vas a ponerte a trabajar y órale. La forma es la que no estoy de acuerdo, porque el papá es el adulto, entonces no puedes ponerte de, órale, o sea, todos los pip, pip, pip que estábamos escuchando. No es la forma en la cual le tienes que hablar a tu hijo, sin embargo, está bien que le pongas el ejemplo. O sea, porque muchos son de, te vas a poner a trabajar y nunca hacen nada y por eso saben que los papás los amenazan. Sí, quizás usa términos que no corresponden. No. Pero, pero mira, creo que sí está interesante el hecho de ponerle un límite a tus hijos. Creo que sí está interesante ser un tipo que sea la rigidez y además no la está abandonando, no la corrió de la casa, Patina, el tipo estaba viéndola desde arriba del coche cuidando a su hija y sí está una lección maravillosa. Las palabras quizás no sean las adecuadas, pero creo que sí es muy necesario que volvamos a ciertas prácticas que salvan la vida de nuestros hijos. Claro. A mí en mi casa me traían, pero a pan y... Más a panas son los que nos tocaron en la cabeza. ¿Qué pasa en el momento en que el papá decide subir esto a redes sociales? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Yo lo hizo muy bien. Es que ahí creo que... Te voy a decir lo primero que yo pensé, ¿cómo mamá está sacando hasta la escuela de su hija? Porque ojo, ojo, nosotros blurreamos tanto el rostro como el colegio, pero así subió, desayunosamente el video está así, ¿no? Le quitas ese anonimato a la niña y bueno, seguramente la van a bulear. Sí, sí, también creo que no lo pensó bien. Creo que quizá no lo haya pensado bien. Ahora, la única manera, hoy los chavos se esconden en lo público. Ajá, exactamente. Hoy los chavos se esconden en lo público. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Sí, pero también estás logrando que en la escuela le pongan el apodo de mazapanera. Como verán, ahí está todo el debate. En caso de ustedes qué opinan, escríbanos, denos su opinión, porque recuerden que esto es una conversación que queremos tener con todos ustedes. Y ahora es momento, ahora es momento del reto. Pasen por acá para que veamos. A ver si es cierto. ¡No se me va! A ver si es cierto. Cada quien, cada quien agarre un... Gracias. A ver, ¿puedes decirla para acá? Me estás desde las nueve de la mañana con la pluma. A ver, ¿cuál es la solución? El reto... Ah, perdón. No tenías que girarte ni nada. Bueno, pues, ¿cómo le hacemos? Simplemente, aquí va la respuesta que nos han mandado muchos, cruzas los dedos y automáticamente te queda en la posición. ¡Nombre! Yo tengo nombre. ¡Nombre! ¡No se me da nada! Otra vez. Cruzan los dedos y cruzan estos dedos acá y ya nada más giran y quedan en esa posición. A ver, otra vez, otra vez, perdón. Otra vez, Pau. Aquí está. Cruzan los dedos por encima y ya nada más le das vuelta así. No, porque sí se separan. ¿Qué queremos hacer con esto? Que utilicemos el pensamiento lateral, todas las soluciones posibles. Y miren, si ustedes no encontraron la solución y llevaban tres horas en esto, no se preocupen porque fueron tres horas de un excelente ejercicio mental para el cerebro. Así es que ahí está. ¡Bien! ¡Ya me voy para acá, familia! ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Estamos estrenando sección, familia. Bienvenidos a esta nueva sección que se llama, pongan atención, Dudas Existenciales, un espacio donde daremos respuestas a muchísimas incógnitas sobre el sexo. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra querida amiga y sexóloga, Flavia Carrera. ¡Flavia! ¡Encantada, encantada de estar aquí de nuevo con ustedes y en esta sección maravillosa, Pau! ¡Me encantó! Estamos muy contentos de que usted está aquí porque de verdad es una sección que les va a fascinar y ahí les va. Lo que haremos es que en cabina pondrán en movimiento nuestra famosa ruleta y ustedes tendrán que detenerla con este botoncito así, así nada más chum. Y cuando aparezca la pregunta tendrán que responderla y Flavia nos va a dar su opinión y seguramente muchísimas recomendaciones que necesitamos muchos. ¿A poco no? Por supuesto. Pues claro que sí. ¡Gabrielita! Recuerden que niños hoy en casa porque no hay colegio. Cuidado con lo que contestan, muchachos. Vamos a portarnos bien. A ver, Gabrielita, damos el ejemplo, por favor. ¡Basta! Ya le dije a los victimos que se los llevan bien lejos porque no, 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 ahí andan los niños por ahí, no hay clase. Tienes que apachurrar aquí, Gaby. ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasó? Pues, ¿arriba o abajo? ¿Qué te gusta más? Pues es que no es que te guste más, es que depende del momento, a veces te gusta arriba y a veces te gusta abajo. No, no empecé como con la música, no, arriba o abajo, esto es así. No, 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 señor, perdón, pero a veces uno tiene ganas arriba y a veces uno tiene ganas abajo. Y también depende del tiempo que tengas para... Primero prueba, luego descubres. Primero prueba. O el tiempo que dure... Primero prueba. A ver, momento de ver qué dice la experta en la materia, Flavia, arriba o abajo. Claro, me encanta, me encanta tu respuesta, ¿eh? O sea, yo creo que podemos meterle variedad a todo, a todo el erotismo. Y sobre todo, la posición abajo a veces, a veces se involucra como un elemento pasivo. Yo creo que esto es lo que hay que modificar. No importa si arriba o abajo, hay que meterle creatividad, actividad, movimiento. Por supuesto, no, 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 tiene que ser pasivo si estás abajo, por supuesto. O sea, es a lo que voy, hay que meterle mucha creatividad, mucho movimiento, no quedarse nada más esperando a que la otra persona haga todo, sino que de verdad proponer y hacer algo diferente. Por supuesto. Consientan a uno también, es que le hagan la chamba a uno también. Sigue en mi moneta. Véngate para acá. Con Perdi, ok, pero Juanvi, no me enojes, Juanvi, por favor. Ángeles. Por favor, nos echen la ruleta para Mona. A ver, pausa. Espera, espera. Vas. Ya, ahora sí. Sexo en la primera cita, ¿sí o no? Pues es que, si hay química y si sabes que va a haber... ¿Sí? ¡Sí! Adiós. ¿Por qué no? Estoy bien, estoy mal. No, bueno. Fíjate, en sexualidad no hay buenos ni malos. Yo creo que empecemos por ahí, si para ti está bien, si hay esta atracción, si se da el momento. Quizás es la única vez que vas a ver a esta persona y se da el momento o no. O sea, puede ser una situación a largo plazo. Por supuesto. Pero siempre, siempre es como tomar esta decisión de forma muy consciente, de forma muy informada también, cuidándonos. Madura. Madura. Eso siempre. Siempre cuidándose. O sea, cuidarse, cuidarse mucho, pero ¿por qué no? La verdad es que yo también creo que es una posibilidad y una opción. ¡Bravo! ¡Hola, bien! Señor Soler Valls Quiroga, por favor, la ruleta para Juan. Luz prendida o apagada. Luz prendida, no quiero sorpresas. ¿Qué tipo de sorpresas, Juan? Me encanta ver todo lo que pasa en el momento, hacia dónde vas, por dónde te diriges. ¡Para la cara de Pau, por favor! Y además, fíjate, no, y además en los tiempos modernos ya la pista de aterrizaje ya no está en su lugar. ¡Pau! ¿Y es verdad eso? Sí, sí, sí. ¿Pau, y es verdad eso? Yo no sé. No, bueno, luz prendida para poder ver a la pareja. Pero sí hay que considerar que muchas personas no están a gusto con su cuerpo. Que hable cada quien posible. Claro, y por eso decide como la luz apagada. A mí me parece que las personas que apagan la luz, habría que tener un trabajo interno con su cuerpo, con la aceptación, con sentirse bien con su cuerpo, ¿no? Ahora, si ya ha sido ese momento porque ya aceptaste muchas cosas, ¿no? Bueno, me voy a... Manolito, no, 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 no. Manolito, no, 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 no. Eléctomo, no, no, no. Eléctomo, ¿no? La ruleta, por favor. Eléctomo, escéndida. Espera, deja que empiece la ruleta. Ruleta, ahí está. Sí. Una luz de clínica. ¡Esta soy muy fuerte! ¡Ay, pañuelo! ¡Ay, pañuelo! ¿Sales disfrazado de bombero? Pero yo no sé cómo... Ahí sería yo el juguete sexual, ¿no? No, yo creo que... Sí, le ayuda, ¿no? A la relación. Aunque, como hombre, yo creo que sí te sientes así como sacado de onda, ¿no? Como que sí te... ¿Cómo se dice? Bueno, me parece que hay juguetes que son mucho más grandes, ¿no? Pero no te preocupes, ¿sí o no? Sí, yo digo que sí, está bien. ¡Eso es todo! ¿Juguetes sexuales sí o no? A mí me parece un elemento que se podría integrar en una relación de pareja siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Y es cierto lo que acabas de decir. Muchos hombres se ponen celosos de los juguetes sexuales. Hay que trabajarlo, se pueden integrar, se vale la creatividad. A lo mejor te ayuda, ¿no? Cuando tú te cansas, pues ahí el juguetín... Por supuesto. Es que no, es al revés, es antes. Pero el juguete es para usarlo con ella. ¡Ah, está bien, está bien! ¡Gracias, Manolo! ¡No, no, 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 no. Por favor, ruleta, familia. Venga. Vas, mi Mau. Vámonos. ¡Uy! ¿Cuáles son tus zonas jerógenas? ¡Híjole! Pero hay que mostrarlas. Ah, no, es que queremos que no, ¿verdad, Kenia? No, pues una parte es el cuello, esta parte de aquí atrás. Ah, sí, 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 sí. Esta de aquí. Y la espalda, pero esta parte de acá. ¡Ah! Es así como que... La espalda baja. Espalda baja. ¡Auch! Y, pues, este, de repente les quisquisquisquis, así que tengan cariñito así rico en toda esta área de aquí. Doctor, ¿qué dice usted? Yo les voy a decir algo. El órgano sexual más grande que tenemos se llama piel. Y si lo podemos explorar así por completo, desde el cabello hasta el dedo gordo del pie, nos vamos a llevar unas sorpresas maravillosas. Está bien, padre, que tengas identificadas cuáles son tus zonas erógenas, pero a veces eso limita las sensaciones. Dense la oportunidad, ¿puede ser? Dense la oportunidad de investigar alguna otra parte del cuerpo que pueda producir este placer y estas sensaciones diferentes. Prácticalo con miel, está bien suave. Muchísimas gracias. ¡Adiós! Buenos días, amigas, muy buenos días. Los saluda Gustavo Adolfo Infante. Y esta es mi última palabra. Estoy en condiciones de decirles que la señora Chayo, la cuñada de la señora Anel, cansada de la entrevista que le estaba haciendo yo al marido, dijo, ¡Momento! Tienes que decir, Manolo Noreña, la verdad sobre tu hermana. Y le dije, ¿por qué no me la dice usted, señora? Se levanta ella y dice, Anel tuvo un amante que metía a su casa los últimos años que estuvo con José José. Y mi hija lo conoció, mi hija Chayo, y Pepito también. Y le decían tío al señor. ¿Quién es? Prefirió no decirlo. Pero dice que si continúan las amenazas de José Joel en contra de su marido, Manuel Noreña, va a decir el nombre del que era el amante de Anel Noreña en aquel entonces, cuando ella era la supuesta esposa abnegada y enamorada del gran ídolo de la canción, José José. Y ahora, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron esos 20 millones de dólares? Manuel Noreña dice que él le entregaba todo el dinero a Anel en la mano. Y Anel dice que el dinero se perdió. ¿Usted qué opina? Gracias, mi querido Mau. Te abrazamos. Y a nuestros invitados de lujo, miren, adiós. ¡Adiós! ¡Bonito fin de semana!